La primavera política ha empezado en clave nacional con los dos principales partidos acusándose mutuamente de supuestos cobros de comisiones. Parece ser que vivimos en un estado donde algunas personas ganan bastante dinero haciendo labores de intermediación que no requieren de más esfuerzo que tener buenos contactos en determinados ámbitos de poder. También tenemos barra libre con la amnistía y con Puigdemont, que continúa echando un pulso buscando que le hagan la campaña de publicidad para los comicios catalanes. Y más madera que es la guerra, como diría Groucho Marx, pero ahora con el fútbol. Y es que los escándalos sobre las irregularidades vuelven a girar en torno a los rubiales y a la Real Federación Española de Fútbol, o mejor dicho, en torno a la Real Federación Vergonzosa de Fútbol. Y es que no paramos de alucinar con todo lo que está pasando en España. Mientras tanto, y fuera de nuestras fronteras, algunos dirigentes europeos no son capaces de frenar la guerra en Ucrania, sino que dicen que la única solución es intensificarla con un ejército propio europeo, que nos podría conducir a un escenario de consecuencias imprevisibles. Y es que parece que en este viejo continente se ha olvidado de lo que significa tener una guerra en suelo europeo y cómo acabó en anteriores periodos de la historia. Y por si fuera poco, en el panorama político internacional, si no estuviera lo suficientemente agitado, no hay que olvidarse de la guerra de Israel y Palestina, que ya cumple cinco meses y que nos ha dejado miles de civiles muertos. Además, Donald Trump, que vuelve a presentarse a las elecciones de Estados Unidos, ha empezado su candidatura afirmando que piensa amnistiar a los asaltantes del Capitolio, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y pusieron en vilo a la primera potencia mundial. Con todo esto, convendrán ustedes que teniendo la suerte de vivir en Canarias y a las puertas de la Semana Santa, ya solo tenemos ganas de disfrutar de las playas y de nuestro maravilloso archipiélago y olvidarnos del resto del mundo por un rato.